5, 4, 3, 2, 1 Necesito un policía, en la calle 119, It's Central, tercer piso Una mujer se está apuñalando a sí misma y a su hijo Operador 602, identifique su emergencia Hola, hay un accidente en la autopista 28 Creo, creo que hay un muerto 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy en el hotel Beverly, mi novia... ¿Qué pasa? Ella saltó del balcón del piso 12 ¿Saltó del balcón? 911, ¿cuál es su emergencia? Atropellé a alguien con el auto Lo atropellé, Dios, creo que lo maté Escúcheme con atención Presione el pecho con fuerza 30 veces Cuente en voz alta con él, para que lo haga bien Cuente en voz alta, vamos 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa no respira, necesito ayuda Línea de emergencia 911, ¿cuál es su emergencia? Por favor, necesito ayuda de inmediato 911, ¿cuál es su emergencia? Sé que hay mucha sangre, lo sé Pero debe mantener la presión en la herida Le disparé a mi esposa ¿Le disparó a su esposa? Está tirada en el suelo 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está muriendo y la enfermera no quiere ayudarla Mi mamá está herida ¿Dónde está mamá? Abajo ¿Y tu papá está allí? Sí ¿Cuántos años tienes? Ok, ok, ok Tranquila, cariño Bien, cariño, te enviaremos ayuda en este momento Se dispararon 911, ¿en qué puedo ayudarlo? Creo que tengo una sobredosis y mi esposa también No sé si puede hacer algo 911, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? ¿El bebé respira? De acuerdo, enviaremos ayuda Si quiere que le ayude, tiene que cooperar Así que aguanta No se vaya Enviaré a la policía y a los paramédicos Mantenga la calma Hace una balacera en Florence, Normandy El testigo dice que la víctima recibió disparos en el brazo y en el rostro Es un código... Código 3 ¿De acuerdo? Muy bien 911, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? Unos ladrones están entrando a la casa de al lado de la mía 18 de la calle Baxa Ok, ¿esa es su dirección o la de sus vecinos? La de ellos ¿Entre Gary y Hemlock? Sí Ok, ¿de qué color es la casa? Celeste, ¿tengo un arma? ¿Quiere que los detenga? No, no haga eso ¿Seguro? Seguro Ya mismo envío a los oficiales Mi mamá fue acuchillada Ok, ¿y sabes quién lo hizo? Mi tío Ok, ¿y en dónde? En la pierna ¿Tu tío sigue allí? Ajá Enviaré a la policía y a los paramédicos ya mismo Bien Está bastante enojada Estoy segura de eso ¡Escuchan, por favor! Cris, ¿entendiste lo que dije? No quiero ir a la cárcel Cris, baja el arma ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? No quise hacerlo Cris, no vale la pena ¡Baja el arma! Baja el arma, Cris ¡Arriba la madre! ¡Cris! Cris, necesito que... Llamada desconectada 911, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? De acuerdo, enviaremos una ambulancia 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, tranquilícese, está en camino 911, ¿cuál es su emergencia? De acuerdo Muy bien Sí, le ayudaremos 911, ¿dónde es su emergencia? Maldición ¿Qué hago aquí? Hola, Terrence ¿Cómo estás? Nada bien, belleza Estoy en la cárcel Nadie me dice nada ¿Por qué estoy aquí? ¿Estuviste bebiendo? Ah, sí, supongo Bien, entonces sabes lo que debes hacer Pídele al oficial que te deje hacer otra llamada ¿Sabes que esta línea es para emergencias? De acuerdo Gracias, gracias, belleza Muy bien, no te metas en problemas, ¿de acuerdo? Sí, belleza, de acuerdo Ok Adiós ¿No sigue diciendo bellezas? Ya lo conoces ¿Ya se le cayó el dientacara? No Luz se lo quiere quitar, pero no lo dejo ¿Por qué los hombres son tan brutos? Aquí vienen dos de ellos, pregúntales ¿Eran vecindistas masculinos? Sí Hola, hermosa Mi jefe está allí ¿Quién? ¿La reina veja? Dicen que ayer ayudaste en mi parto Parece enojada Lo de siempre Tres kilos y medio, una princesita hermosa No es nada Míralo, qué ejemplo de humanidad Le salvó la vida a la madre Es todo Impresionante Díselo a tu amiga No le gustan los policías ¿Quién no querría salir con un policía? Somos valientes, honestos, tengo un cuerpo genial A mí me gustan, yo saldría contigo ¿Ves? Ella sabe de lo que hablo Mientras siguen hablando de eso, me tomaré un descanso Descanso Debes tener paciencia Algún día conseguiré la cita que quiero Lo sé No vives a diez minutos de aquí Tenemos tiempo Podemos llegar en cinco Eres un policía muy, muy malo Lo soy Sacas lo peor de mí ¿A qué hora empiezas el turno mañana? Seis de la mañana, ¿por qué? ¿Quieres que vengamos juntos? ¿Es una invitación? Solo acepto la invitación Si esta vez yo preparo el café Bueno, pero no me gusta demasiado fuerte Y a mí no me gusta transparente Así que tenemos un problema Llama al 911, tenemos un problema Quiero que tome al niño en los brazos y salga del edificio rápidamente ¿Cuándo empezó lo tuyo con Philips? Estoy devastado Te perdiste la oportunidad, Marco Hey, aguarda ¿Tenía alguna chance? Espera Hey, Jordan ¿El código de heridas de arma blanca? Ah, 245 Enamorada Concéntrate, cariño Lo hago 911, ¿cuál es su emergencia? Creo que hay un hombre que intenta entrar en mi casa Estoy sola Tranquila, cariño Mis padres se fueron al cine No puedo llamarlos ¿De acuerdo? ¿Puedes salir de allí? No Está afuera Tranquila, aquí tengo toda la información Aguarda un momento A todas las unidades Hay un merodeador en el 23 de la calle Kinnard Código 3 7 Adam 13 Indique el código 3 Estamos en Washington y Bank Los oficiales están en camino ¿Cómo te llamas? Lía Lía tembló ¿Cuántos años tienes, Lía? ¡Oh, Dios! ¡La ventana está entrando! Lía, escúchame Busca un cuarto Y enciérrate allí Ok Vidrios rotos ¿Lía? Sigue hablándome No cuelgues el teléfono, ¿sí? ¿Lía? ¡Lía! Estoy arriba en mi habitación Pero la puerta no se cierra ¡Y entro en la casa! 7 Adam 13 ¿Cuándo estarían llegando? Entre 8 y 10 minutos No puedo esconderme ¡Me va a encontrar! Lía, quiero que hagas lo siguiente ¿Hay alguna ventana? Sí Bien Bien ¡Mai vamos a empezar! ¡Mai va a encontrar! ¡Gracias! Lía, no hables. Quédate en silencio. Los oficiales llegarán enseguida. Está bien. Creo que funcionó. Se fue. Está bajando de nuevo. Llamada desconectada. ¿Lía? ¿Lía? Reviscada. ¿Lía, estás bien? Sí, sí, estoy bien. Se fue. Se fue. Bien, genial. Creo que salió de nuevo. ¡Adiós! Me parece que volvió. Creo que escuchó el teléfono. No. No. Por favor, no me lastimes. Por favor, no me lastimes. Por favor, no me lastimes. Escuche, sea quien sea, la policía está yendo hacia allí. Te sugiero que te vayas. antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Ya está hecho. No. No. Dios, ayuda. Cuarto del silencio. No. No. Disculpe. Dios. ¿Qué fue lo que pasó allí? El llamado la delató. Ayúdame. Ayúdame y dime en qué estabas pensando. No pensaba. No lo sé. Solo... No estaba concentrada. Ok. En general. Lo estoy. No sé. No estaba concentrada. No lo estaba. No lo estaba. No. Jor? Vine a ver cómo estabas. Jordan. Sé que estás allí. Solo quiero saber si estás bien. La policía de Los Ángeles continúa la búsqueda de Leah Templeton, la muchacha desaparecida, quien fue supuestamente secuestrada de su hogar en Hancock Park ayer por la noche. Puentes de la policía de Los Ángeles alegan que la falta de pruebas y testigos retrasa la búsqueda. La familia Templeton emitió un comunismo. 911. ¿Cuál es su emergencia? Está bien. Dígame su dirección. 911. ¿Cuál es su emergencia? Su calle. De acuerdo. Bien. Tranquilo. Por favor, dígame la dirección. Hola, amiga. Vas a estar bien. 911. ¿Puedo ayudarlo? Sí, señor. Señor, por favor, tranquilícese. Iremos en su ayuda. Listo. Sí, de acuerdo. No, listo. 911. ¿Cuál es? Envíen a alguien. Hay un murciélago volando en el cuarto de mi hija. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Allí está de nuevo? ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Sí. Sí. Sí, aquí estoy. ¿A alguien de quien sea? Por favor. Murciélago en la habitación de la hija. Bien. Enviaré a la unidad de control de animales, señora. Bien. Gracias. Bien. No hay problema. No hay problema. 911. ¿Cuál es su emergencia? ¡Demonios! ¿Qué hice mal, belleza? ¿Eh? Hola, Terrence. No es mi culpa. No es mi culpa. Volcó mi cerveza. Así que lo empujé. Nadie en mi lugar hubiera hecho algo diferente. Reacciones naturales, humano. Finalmente no. Última noticia. El cuerpo de la víctima secuestrada fue encontrado en Lancaster. Todos te están buscando. Ese lugar no funciona sin ti. ¿Estás bien? George, ¿por qué te castigas tanto por esto? Ya tuviste otras llamadas que salieron mal. Mi papá me dijo... ...que lo peor de ser policía era... ...que sabías que podía ser la diferencia entre encontrar a alguien vivo... ...o muerto. ...y que cuando no pudieras aceptar eso... ...era el momento de irse. ¿Y qué vas a hacer? Estaré aquí cuando me necesites. Lo sabes, ¿no? ¿Cuál es suya? ¿912, cuál es su la diferencia? ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! Seis meses después. ¿Qué fue todo eso? Seguro. Lo sé. Es increíble. No puede mentirle a la mamá. No. No. Es una estupidez. Adiós. ¿Comemos algo? Me estoy muriendo de hambre. Eres muy ansiosa, Utum. ¿Puedes decirme perra? ¿Qué? Quiero que me lo digas. No. Solo di perra. No. Quiero que me lo digas. No. No puedes decirlo. Sí puedo, pero no lo eres. ¡Qué tonta! Dime qué estás bromeando. Raúl pensó que necesitábamos uno. Lo compró para controlarte. No, no es así. Mis padres vieron la cuenta de teléfono. Son prepagos y se controlan por radar. Ah, otra vez él. Hola, cariño. No, estamos de compras. Iba a llamarte en dos minutos, ¿sí? ¿Qué? ¿Me quieres hacer qué? Ah, sí, eres una maldita perra. ¿Y eso es legal? En memoria de Leah Templeton. Lo primero que deben identificar son los patrones. Los cambios de conducta en formas muy predecibles. Cuando se eleva la temperatura, se elevan los ánimos. Así que hay llamadas violentas. En los días de lluvia o navidad, cuando hay tristeza, a veces la gente está sola y allí vienen los suicidios. Los sábados a la mañana suelen ser muy tranquilos. Quizás porque la gente está en casa, recuperándose del viernes a la noche. ¿Qué pasa los viernes? Se desata el infierno. La mitad de las llamadas no son de emergencias. Y la mitad es de personas que piden cómo llegar a la cafetería o cómo cocinar un pavo. Pueden reírse, está bien. Todo esto los prepara para lo que viene de verdad. Los suicidas, los robos, los homicidios triples. Ya vieron el cuarto del silencio, donde vamos a descomprimir después de una llamada que sale mal. Pero si necesitan algo más que una siesta o música lenta, entonces pueden llamar al asesor psicológico. Especialista en ciencias de la conducta. Se llama Dr. Kirin y está siempre disponible cuando necesiten hablar. ¿Hablar de qué? ¿Cómo era tu nombre? Josh. Bueno, escucha, Josh. Lo más importante de este trabajo es... No te comprometas emocionalmente con la llamada. Que no nos involucremos con la crisis de la PR. ¿Qué es PR? Ah, persona que reporta. Eso es. Y nunca jamás hagan promesas. Porque no podrán cumplirlas. ¿De acuerdo? Ahora vamos al piso de llamadas. La seguridad es muy estricta debido a que somos los ojos y los oídos de esta ciudad. Somos el vínculo entre cada crisis y cada respuesta primaria. Esos son los departamentos de bomberos y policía. Si la colmena se cae, toda la ciudad deja de funcionar. Una pregunta. ¿Por qué le dicen la colmina? Escucha. ¿Oyes a todas esas abejas trabajadoras? ¿Y Max? Él quiere acostarte contigo. Por favor, Autun. Es desagradable. Además no quiere. Claro que sí. No. Fuma marihuana. ¿Marihuana? Sí. Eres tan inocente. No te digo que sea tu entrenador. Sal con nosotros el sábado. No, no, no me gusta quedarme cita, ¿sabes? Bueno, solo trato de ayudarte, ya que tú no puedes. Puedo hacerlo sola. No necesitas buscarme a pareja, no quiero que seas mi mamá. ¿Me entiendes? ¡Demonios! Tenía que pasar a buscar a mi hermano hace 20 minutos. ¿Qué? No puedes irte ahora. Yo no terminé. Lo siento. Eres una zorra. Eso estuvo muy bien. Llámame después, ¿sí? Estoy saliendo del centro comercial. Idiota. Ay, ¿por qué no me envías un mensaje de texto? Sí, lo sé. Lo siento, mamá. Pero, por favor. Sí, voy a casa. Llego enseguida. Sí, también te amo. ¡Por Dios! Disculpa, lo siento. Es que no mires antes de ir para atrás. Sí, miré, pero no te vi. Sí, como sea. ¡Ah, diablo! Se rompió. ¡Perfecto! Les presento a Brooke. Está a prueba. Hace seis meses estaba exactamente donde están ustedes ahora. ¿Te gusta el trabajo, Brooke? Sin duda es el trabajo más difícil que tuve. ¿Qué es tan difícil? Supongo que no saber. Muchas veces no sabes cómo termina. Cuando las unidades llegan a la escena, termina la llamada y se hacen cargo ellos, pero no lo sabes. ¿Acaso hubo un arresto? ¿Hubo disparos? ¿El que llamó vive? ¿O murió? Se acostumbrarán. 911, ¿cuál es la emergencia? Aquí aparece el número del que llama. El chip GPS del celular nos permite obtener la coordenada exacta de la latitud y longitud en el mapa. Bien. Y aquí se puede enviar a la policía a la escena en cualquier momento, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? ¿Por qué no trabaja en el piso? Porque soy la que enseña. Ahora, síganme por aquí. Los prepararé para que atiendan unas llamadas. Los prepararé para que atiendan unas llamadas. No, no, no. No, no. 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 Nuevo mensaje de voz Bueno, creo que tuvieron un buen primer día Pero todo se va a complicar Así que les pido paciencia Y acompáñenme a mi oficina Que vamos a seguir charlando Tranquila, tranquila, cálmate, ¿dónde estás? Ok, ¿dónde? No puedo entenderte ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué centro comercial? Ok, ¿qué? ¿Dónde te golpeó? No me golpeó, casi me golpea Bueno, ¿dónde? ¿Dónde está el vehículo? No sé dónde está el vehículo, estoy en la cajuela ¡Estoy en la cajuela! Jordan, no tengo ubicación Este es cartable, no tiene chip, pregúntale el nombre ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Casey! ¡Casey! Tranquila, ¿está bien? Estoy en la cajuela del auto con el teléfono de mi amiga ¿Por qué no pueden rastrearlo? Vamos a encantarlo Es un teléfono desechable, así que va a tardar un poco ¿Qué? ¡No pueden encontrarme! ¡Dicen que no pueden encontrarme! ¡No! ¡Deben encontrarme! Sí, tranquila Tienen que encontrarme, por favor ¡Por favor! ¡No quiero morir! Jordan ¡No sé qué hacer! ¡Está aterrada! ¿Qué le digo? ¡Por favor! Jordan ¡Quiero que vengan a buscarme! ¡No sé qué hago! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Jordan! Ok, ok ¡No para de conducir nunca! ¡Nadie sale vivo de aquí! ¡Por favor! Hola ¿Kasey? Sí Me llamo Jordan ¿Está bien? Estoy aquí para ayudarte ¿Sí? ¡Estaba hablando con otra chica! Lo sé, pero ahora yo voy a ayudarte ¿Bien? ¡Por favor, ayúdenme! Casey, escúchame, cariño Vamos a... No quiero que... No quiero... Casey, no vas a morir Respira Tú puedes Bien Bien Casey ¿Qué? Vamos a encontrarte, ¿sí? ¿Lo prometes? ¿Prometes que van a encontrarme? Esto es lo que puedo prometerte, cariño El mejor equipo de la ciudad está trabajando para hallarte Pero para que nosotros te ayudemos necesito que tú cooperes ¿Puedes hacer eso, querida? ¿Puedes hacer eso, querida? ¿Puedes hacerlo? De acuerdo De acuerdo Bien, muy bien Vas muy bien Ahora, Casey Primero necesito que mires la cajuela Fíjate si puedes encontrar la manija para... Pídele al proveedor que nos envíe los formularios Para que empecemos con la búsqueda Muy bien Vas muy bien Y no quiero a nadie aquí Ok Suele brillar en la oscuridad ¿Lo ves? ¡No! ¡No tiene uno de esos! ¡No! Está bien Tranquila, está bien ¿En qué centro comercial estabas cuando te llevó? En el Fashion Plaza Fashion Plaza Ok Es en el centro, ¿cierto? Está bien, tranquila ¿Cuál es tu apellido? Wilson Wilson, muy bien ¡Oh, Dios! Aquí tengo toda tu información frente a mí ¡Mi mamá debe estar muy asustada en esta mamá! Mira, eres de Capricornio Yo también ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? Que somos luchadoras Nacimos para pelear Así que ¿sabes qué quiero que hagas? Quiero que peles ¿Sí? ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Sí? ¡Sí! Muy bien Excelente ¿Puedes describir al hombre que te secuestró? Negro, blanco, hispano Blanco Blanco, sí Vestido normalmente ¿Qué significa normal? Tenía sombrero, jeans ¡Gafas de sol! Tenía gafas de sol Gafas de sol ¿Podrías decirme su edad, Casey? Ve 20, 30 30, 35 supongo 30 y algo, está bien Ok, dime ¿Y de qué color es el auto? Rojo, granate Granate ¿Dos puertas o cuatro? Sí, cuatro Cuatro, ok Aguarda un instante Vas muy bien Todas las unidades Hay un secuestro Mujer secuestrada en el centro comercial Fashion Plaza Aproximadamente hace 15 minutos El sospechoso es un hombre blanco Alrededor de 30 años En un auto Granate de cuatro puertas De marca desconocida ¿Esa Jordan? La que llama está en la cajuela Tiene un teléfono descartable Hay coincidencias de torres de celulares ¿Alguna unidad disponible? Ocho Adam, 16 En camino Código 3 Dale, que de escuchar tu voz Jordan Ok, Casey ¿Sabes si estás en la autopista O en una calle? Oh, no No ¿Qué? ¡Me están llamando! No, no respondas Es muy importante que no cueldes No pierdas el contacto conmigo Quédate allí No puedo perderte No puedo perderte Quédate allí Es como... Las ruedas Van rápido o despacio Es una velocidad satélita ¿El sonido parece de autopista O parece de calle? Quizás estemos en la autopista Bien, más muy bien Todas las unidades La PR cree que el vehículo Está en la autopista Dirección desconocida Casey, cariño La cajuela huele a vieja o a nueva Parece que es un poco vieja Muy bien Hay cosas del trabajo Bien ¿Ves las luces traseras? ¿Qué? En los autos más viejos A veces se puede ver las luces traseras Busca el brillo rojo Sí, lo veo Bien Sí, lo veo ¿Hay manera de que puedas patear esa luz? Rompela Inténtalo No, Jordan Me va a escuchar No, cariño Debemos intentarlo Debes salir de allí Lo intentaré Vamos, cariño Puedes hacerlo Ok, esperado Bien, el proveedor ya recibió el pedido Y estoy esperando su llamado No podemos esperar Lo sé, pero sabes cómo funciona esto Puede estar en un radio de 7 kilómetros Tienen que reducirlo Sigue con lo que estás haciendo Bien Casey ¿Cómo está? No puedo quitarla Intenta la otra luz Intenta con la otra Lo más rápido que puedas Lo más rápido que puedas Lo logré, Jordan Buen trabajo Bien hecho, Casey Ahora, mira por el agujero y dime lo que ves Es una autopista Bien, cariño, esto es lo que necesito que hagas, ¿ok? Saca el brazo y muévelo Muévelo, muévelo Ok, quiero ver si algún otro auto puede verte ahí dentro ¿Ok? Sí Avísame cuando lo hagas Me estoy moviéndolo Bien hecho, bien hecho Mi PR sacó el brazo y lo está moviendo Veamos si podemos ubicar dónde está 911, ¿cuál es la emergencia? Hola, alguien delante de mí está metido en una cajula Es un cambrí rojo Parece una joven ¡Sí, la tengo! Señora, ¿dónde está? En la 170 hacia el norte ¿Puede decirme el número de placa del auto? ¿Podría? 7C-FI-06-X Casey, estamos muy cerca, cariño Dios ¿Es un vehículo robado? No, no, ese registro es de un Ford Explorer Cambio los números Los números de placa Esperen, me estoy acercando Se los describiré No, 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 señora No se acerque al vehículo El conductor es un sospechoso de secuestro No se acerque al vehículo ¡Se está bajando! ¿Qué salida? Boulevard Fernando A todas las unidades, el cambio fue visto en la salida del auto 570 hacia el norte, en el boulevard Fernando Hacia el norte Para el otro lado, guarda Recuerden que usa placas robadas Número 7, Carlos Franco, India, 06-X Casey, mira por el agujero y dime qué ves ¿Algo importante? ¿Los nombres de las calles? ¿Algo? No, es todo igual ¿Todo igual? Bueno, bien, bien 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 Casey, dijiste Casey, dijiste que había cosas en la cajuela Dime qué ves en la cajuela Dime qué ves ahí ¿Para qué? Debe haber algo que pueda ayudarnos Mira bien ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Una botella de lejía Pintura y un destornillador ¿Un destornillador? Bien Un pincel ¿Qué más? Una manguera Bien, ¿qué más? ¡Oh, por Dios! ¡No! Casey, ¿qué pasa? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Va a enterrarme! Casey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hay una pala! ¡Va a enterrarme! No, Casey No, no, no No, Casey, por favor Que te concentres Vamos, cariño Quédate tranquila ¡Vamos! ¡No! ¡Ya sé qué va a ser! ¡Sáquenme! ¡Vamos, Casey! Casey, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Casey ¿Qué? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Solo dímelo Me amas en guerra ¿Hablas en serio? Me encantó esa película Creo que la vi cien veces ¿Sabes qué? Hagamos un trato, ¿ok? Tú y yo Juntas iremos al cine este fin de semana Y te compraré lo que quieras ¿Ok? Tú y yo Sí Bien Ahora lo que necesito que hagas Es que tomes una de las latas de pintura Y la abras ¿Sí? Sí Ya está Ya lo hice Ya las abriste bien hecho Sí Ahora vuelca la pintura por el agujer A todas las unidades disponibles Hay un secuestro El sospechoso es un hombre blanco De alrededor de 30 años En un autogranate de 4 puertas Y modelo desconocido La PR está en la cajuela Dejando un rastro de pintura blanca Busque la pintura blanca En el Boulevard Fernando Ya casi no queda pintura Abre otra lata ¿Sí? Sí, quédate aquí Aquí estoy, cariño Aquí estoy Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tu cajuela está perdiendo pintura allí Sí, allí Ah, gracias De nada Gracias a Dios ¡Oh, no! ¡Jordan, no! ¡No, Jordan! ¿Kacy? ¡No, no, no! ¡Jordan! ¿Kacy? ¿Me oyes? ¿Jordan, me oyes? ¡Jordan! ¡Jordan! ¿Kacy, qué está pasando? Dime. ¿Kacy? 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 Necesito que digas algo. ¿Kacy? Necesito que me hables. Háblame. ¿Kacy? Necesito que me digas algo. ¿Kacy? ¿Kacy? ¡No, no! ¡No, por favor! ¿Kacy, Diego? ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! No te mataré aquí mismo. Mira lo que hiciste. No lo formos. Adam, 16. ¿Qué tienes? Aire, 18. Aquí, 14, 27. No vemos ningún rastro de pintura. Cambio. No, no, por favor, no. No llores. No, no, por favor. ¿Eh, todo bien por allí, amigo? Sí, sí, es que, eh, se me cayó un poco de pintura, es todo. Sí, solo vi la luz y la pintura y me pareció que era un poco raro, ¿sabes? Ajá. Sí, se me hizo un lío aquí. Entiendo. Un verdadero lío. Sí. Sí, bueno, gracias por avisarme. Sí, claro, no te preocupes. Muy bien, amigo. Cuídate. Sí. No, 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 no 900 sonidos 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Está muerto por tu culpa! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Maddy! ¡Necesitamos una pista! ¡Tengo una señal de una torre en el Boulevard Fernando! ¡Eso ya lo sabemos! ¡Demonio! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Envío una unidad aquí 8 Adam, 16 que tienes Ambos se fueron Hay muchos vidrios rotos Y mucha sangre ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Jordan! Casey, Casey, cariño, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No, cambió de auto. ¿Cambió qué? Cambió de auto. Cambió de auto. Sospechosa cambió de auto. Era un sujeto que trataba de ayudarme. Lo golpeó en la cabeza con la pala y lo metió en la cajuela conmigo. ¿Hay un sujeto en el auto? En la cajuela conmigo. En la cajuela conmigo. Arrojó la pala. Casey, ¿está muy lastimado? ¿El hombre está muy lastimado? Está muerto. Va a enterrarme, Jordan. Bien, Casey. Va a enterrarme. Necesito que me describas el auto en el que vas. Es negro. Bien. ¿Y las luces traseras? ¿Puedes quitarlas? No. Hay un marco de metal sobre él. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Casey, ¿qué sucede? ¡Tienes que hacer silencio! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Tienes que callarte la boca! ¡Cállate, basta! ¡Sáqueme de aquí! ¡Cállate, basta! ¡Por favor, cállate, basta! ¡Cállate! ¡Te va a escuchar y te va a matar! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Por favor! Última advertencia. ¡Por favor! Última advertencia. Quiero que todo el lugar esté cubierto ¿Encontraron algo? Parciales ¿Parciales? ¿No pudieron encontrar una huella entera? No sé qué decir Es inteligente, las borró Estamos en la zona No fue tan inteligente Agente, busquen huellas en estos vidrios Sin información de GPS Lanzaron una alerta, Amber Necesitamos la pista, Maddy Solo manténla en la línea ¡Mierda! Ok Casey ¿Qué está pasando? ¡Lo mató! ¡Me empezó a gritar y le dije que se detuviera! Está bien, nena, está bien ¡Lo mató! Está bien, pero calma ¡Es culpa mía! Hay mucha gente que depende de ti para poder ayudarnos ¡Oh, no! ¡Es culpa mía! No, no, es culpa tuya No, no es culpa tuya No es tu culpa, cariño No te culpes Escúchame A veces Entramos en situaciones en las que perdemos el control ¿Sí? ¿Sí? Pueden pasar cosas malas Pero eso no significa que sean tu culpa ¿Está bien? ¡Jordan! Aquí estoy, aquí estoy ¿Graban estas llamadas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero dejar un mensaje muy rápido a mi familia No, no es necesario Vamos a encontrarte Solo un segundo, por favor Mamá Mamá, quiero Quiero que sepas que fuiste una madre perfecta Te extraño Me diste todo lo que quería Casey Casey Te prometo que vas a volver a ver a tu madre Te amo Por favor, nunca me olvides Eso es todo Eso es todo Eso es todo lo que quiero decir De acuerdo Bien, muy bien Muy bien, cariño Casey Me dijiste que eras una luchadora ¿Recuerdas eso? Somos luchadoras Somos capricornios Somos luchadoras ¿Lo recuerdas? Así que ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a pelear Juntas vamos a pelear ¿Sí? Vamos a pelear Está bien Está muy bien Lo que necesito que hagas Es que busques la billetera En los bolsillos del hombre No No Busca la billetera Y dime ¿Cómo se llama Casey? Necesito saber ¿Quién es ese hombre? Y para que te encontremos Debo saber ¿Quién es ese hombre? Necesito Su nombre lo antes posible Lo más rápido que puedas Vamos, cariño Hazlo Puedes hacerlo Se llama al andenado Muy bien Eres una campeona Casey Muy bien A todas las unidades Hay un secuestro Una chica fue secuestrada En el centro comercial Fashion Plaza La PR se encuentra ahora En otra cajuela Es un auto Lincoln negro Operado por el dueño Número de placa 6QIU017 Buscando La PR se encuentra En un teléfono descartable El proveedor está tratando De rastrear el teléfono La última señal Fue en una torre En Valle de San Fernando Y Sandland La dirección es desconocida Averigua si tiene servicio De rastreo No lo tiene Adolescente secuestrada 30 de gasolina Yo lo haré De acuerdo Estamos en una gasolinera ¿Oyes a alguien? No lo sé Es que solo hay música Está bien Adelante Vamos ¿Reviso el aceite? No, está bien ¿Seguro? No es mucho tiempo Estoy seguro Conectada Casey Casey Casey, ¿qué sucede, cariño? Creo que tengo una idea No es necesario que haga eso No hay problema No lo necesito Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Adolescente secuestrada ¡Ayuda, por favor! ¡Me secuestraron! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué monstruo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame que me secuestraron! ¡Por favor! ¡Abra la puerta ahora! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Quédese ahí! ¡Atrás! ¡No se mueva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Hijo de perro! ¡No! ¡Istúpido! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Suéltame, hijo de perra! ¡Sigues matando gente! ¡Hijo de perra! Coincidencia encontrada. Es él. Sí, es él. Adam, 16. Tenemos una identificación de la huella. El sospechoso es Michael Lewis Foster. No tiene antecedentes, salvo por un incendio intencional en el 95, pero lo declararon inocente. Es nuestro sujeto. Lo tengo. Tiene 36 años, 1-85, 82 kilos, dirección 451 de la calle Shannon Court. Policía, no se mueva. ¿Se encuentra Michael Foster? Es su esposa. Michael Foster está en esta casa. Hábleme. Sí, soy su esposa. ¿Qué es esto? ¿Dónde está su marido? ¿Qué pasa? Diga, ¿dónde está? Copiere. Un momento, un momento, escúcheme, ¿ok? Esto es muy urgente. ¿Dónde está su esposo? Trabajando. ¿Dónde? ¿Dónde trabaja? En el centro, en el centro médico Brent Visa. Es técnico médico. ¿Qué hora se fue esta mañana? Phillips, Phillips. Por Dios, ¿qué demonios es todo esto? Señora, es mejor que saque de aquí a los niños. ¡Ay! Flora registró una víctima de un incendio. Era un empleado de la estación y lo prendieron fuego. Fue un sujeto que luego se fugó en su auto. Adivina la marca. Black Lincoln. Averigua la dirección de la estación y dásela a Jordan. Es la oficina de Foster. Foster, mire esto. Me parece que esta muchacha se parece a la PR. 8 Adam 16. Un testigo ubicó al sospechoso en la región yendo al norte. Es a 12 kilómetros al norte de donde está. Copiado, ¿no? Está aquí. 8 Adam 16. Pasa al canal 43, por favor. Copiado, canal 43. Todavía tengo a la PR en línea, pero no responde. ¿Puede estarme alguna información? Aún no lo sé. Por favor. Por favor, por favor Conectado Jordan, Jordan Ay, chicos Jordan, estoy aquí Casey Cállate Ay, Jordan, estoy... Cállate Michael La policía sabe quién eres, Michael Foster Están en tu casa ahora, con tu familia ¿Quién habla? El servicio de emergencia es del 911 Encontramos sus huellas en la escena de un asesinato La única opción que tiene ahora es rendirse ¡No, por favor! Michael Escúchame Sin información de GPS No lastimes a esa niña No le hagas daño Déjala ir No tienes que hacer esto Ya está hecho Ya está hecho La señal está muerta, lo perdimos Michael Foster Es el mismo sujeto que mató a Leah Templeton Jordan Es el mismo hombre Jordan Es el mismo hombre Adam 16, perdimos la pista La última señal fue en una torre en las sierras de Santa Clarita Solo dígame a dónde pudo verla llevado ¡A ningún lado! Porque Michael nunca haría una cosa así ¿Dónde es esto? No tiene derecho Sí lo tengo Y tengo derecho a arrestarla por obstrucción ¿Dónde está esta casa? Es donde creció Michael ¿Pero dónde está? No existe No está Se quemó hace años ¿Se quemó? ¿Y qué hay de esta cabaña? La roja detrás de la casa Es nuestra ¿De ustedes? ¿De qué habla? ¿Aún es de ustedes? Sí, es nuestra Michael la está restaurando Señora Si no coopera Una chica puede morir ¿Lo entiende? Y usted no quiere que pase eso ¿Dónde está? Solo díganos dónde está Quiero que verifiques una placa 1 María 2 5 8 León 9 Tenemos un registro antiguo De Melinda Foster Fallecida Dirección 1765 de la calle Oak Creek Cierras de Santa Clarita El supervisor de Bren Vista Dice que se fue al mediodía Jordan, comunícate con el comandante De la guardia del valle Necesitamos refuerzos Y un helicóptero Copiado en camino Ve al canal 41 por favor Copiado canal 41 ¿Paul? Sí Foster Es el mismo que mató a Leah Templeton ¿Estás segura? Sí, absolutamente segura Ten cuidado Joven encontrada muerte Investigadores buscan pistas de brutal asesinato Policías de Los Ángeles Policías de Los Ángeles ¡Vamos a entrar! No hay nadie Dispérsense ¡Vamos, muévanse! ¡Dispérsense! No hay nadie ¡Nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Cobran aquella puerta! ¡Vamos! ¡Adelante! 8 Adam 16 Salgamos de aquí No hay nadie No hay señales de Foster Ni de la chica Ni del Lincoln No hay nadie O se dio cuenta De que estábamos tras él Y nunca vino O se la llevó a otro lado Muy bien, nos vamos Quiero barricadas en todos los caminos A 8 kilómetros de la torre de teléfonos Lo sé Dije el nombre y lo asusté No, no es cierto Encontró el celular Y lo desconectó Iba camino a la casa a Maddy El rastro lo confirma No, eso no es lo que pasó Sí No es así Teníamos una pista Y tú hiciste exactamente todo De la manera correcta Tal y como debías hacerlo Ahora ve a casa No voy a ir a casa No es un pedido Si quieres un cierre Así no lo conseguirás Hiciste tu parte Ahora que ellos hagan la suya Ya no es tu responsabilidad Ahora ve a casa Quiero que descanses y te cuides No es un pedido ¡Suscríbete! 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 No va a pasar de aquí, ¿de acuerdo? No va a pasar Ayúdenlos a buscar, Phillips Hola ¿Alguna novedad? No, todavía no ¿Dónde estás? ¿Dónde crees? Todavía en la colmena Jordan, escúchame, ¿ok? La encontraremos, ¿de acuerdo? La encontraremos con vida Ahora ve a casa y descansa un poco Oye Trabajaste bien hoy De verdad, ¿ok? ¿Paul? Te llamaré, ni bien tengamos alguna pista Gracias Te llamo después ¡Muévanse! 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 Santa Clarita Hills ¡Muévanse! ¡Muévanse! No, no, no. Ha llegado a su destino. La guía del recorrido terminó. El 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 recorrido terminó. Sin señal. El recorrido terminó. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Quién eres? Está bien, cariño. Está bien. ¿Jordan? Sí. 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 Soy Jordan. Voy a sacarte de aquí. ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡No, nión! ¡Vete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay, Dios mío! Espera. Espera. ¡Vete! Deberías haberme escuchado, Michael Foster. Deberías haberte entregado cuando aún podías. Tú eres la operadora. Creí que serías más alta. ¿Y cuándo llega la policía? ¿La policía? Sí. Yo me escapé. ¿Jordan me encontró en el bosque? ¿Y tú? Desapareciste. ¿Qué? ¿A dónde creen? ¿A dónde creen que van? ¡Hey! ¡Hey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿A dónde vas, perra? Solo eres una operadora. No puedes hacer esto. No puedes. Ya está hecho. ¡Espera!